Con la millonada que viene cobrando Jefferson Farfán sin jugar desde noviembre del año pasado por estar en constantes terapias de rehabilitación, Alianza Lima ya habría podido pagar el salario anual de Jairo Concha, Ángelo Campos y Fabio Rojas, todos jugadores claves para el esquema de juego de Carlos Bustos. Para nadie es novedad que La Foquita atraviesa uno de sus peores momentos deportivos a lo largo de su trayectoria futbolística. Y es que, ¿quién iba a pensar que la lesión a su rodilla lo iba a complicar tanto, a tal punto que al día de hoy parece un exprofesional por el tiempo que viene estando alejado de las canchas sin ni siquiera poder entrenar a la par de sus compañeros en el cuadro íntimo por andar sometido a trabajos diferenciados? Por ello es que en las últimas semanas se viene comentando que es imposible que un jugador en dicha condición siga percibiendo la remuneración que, en un principio, se acordó cuando firmó con el fondo blanqueazul, por lo que los 50 mil dólares mensuales tenían que reducirse hasta que se recupere al 100%, pero hasta el momento no hay ninguna información oficial. Los hinchas blanqueazules no logran entender de toda esta situación y tampoco ven con buenos ojos que se le esté pagando a un jugador sin tener minutos en la Liga 1, así sea uno de los mejores jugadores de su historia. Frente a este complicado panorama por el que atraviesa el delantero nacional, se conoció en algunos de los medios deportivos más reconocidos del país que, con el salario recibido durante los últimos meses, ya se habría podido pagar algunos de los contratos anuales de varios jugadores de la plantilla, los cuales en el papel serían de mucha más relevancia por el nivel que vienen mostrando bajo la confianza del DT Carlos Bustos. Estos son los casos de Jairo Concha, Ángelo Campos y Fabio Rojas, que si bien es cierto no cuentan con acuerdos millonarios ni nada por el estilo, la directiva de Alianza Lima ya habría podido solventar económicamente toda la temporada de pagos de estos tres jugadores en mención, si es que tendrían la oportunidad de destinar mucho mejor sus inversiones en el cuadro victoriano. Aunque aún no hay ningún pronunciamiento oficial respecto al caso de Jefferson Farfán, se comenta que lo seguirán esperando hasta el último momento para contar con su presencia a partir del torneo clausura. De lo contrario, estarían obligados a tomar otro tipo de medidas para no seguir derrochando dinero. No se sabe qué pueda suceder en las próximas semanas. Lo único cierto hasta el momento es que la foquita continúa en un proceso de recuperación, el cual ya viene siendo muy prolongado y por los comentarios que se generan en la eterna del medio deportivo, al parecer no pinta nada bien. Es muy complicado que vuelva a ser parte de la selección peruana y solo un milagro lo devolvería a Alianza Lima. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Jefferson Farfán esté percibiendo menos dinero en Alianza Lima por su prolongada actividad? Tenemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, El Sitio del Inchal.